¡Viva la decisión! Banzer dispuso al asesinato de Juan José Torres en noviembre de 1976 después de arrebatarle la presidencia en un cruento golpe de estado en agosto de 1971. No cabe duda, Daniel, de que Banzer provocaba tempranamente el aborto de cualquier peligro que lo amenace, incluso con la muerte de sus adversarios. Comencemos. El 1 de junio de 1976, Torres fue encontrado tendido en el suelo en un puente de 20 metros de longitud, emplazado en Buenos Aires. Exponía dos balazos en el cuello y uno en la cabeza, vendas en los ojos y las muñecas magulladas y la ausencia de un anillo en el dedo anular de su mano izquierda, Mario. Desde La Paz, Banzer presionaba para que el cuerpo sea trasladado a Bolivia y oficiar un velorio fugaz, clandestino, imperceptible en la madrugada. Mientras los sectores populares y mineros recibían la noticia inundados en sollozos, la oposición de la ahora convertida en viuda Emma Obleas fue tenaz y consiguió llevar los restos del general Juan José Torres hasta México, hasta 1983, año en que serían repatriados. Ahora nos toca lanzar la pregunta central. ¿Por qué Banzer mandó asesinar a Juan José Torres? Yo apuntaría que en el orden personal Banzer fue un hombre celoso del poder que tenía en manos. En el plano político, Torres conspiraba con una tendencia de izquierda más madura desde Argentina. Cierto, y yo añadiría que en la órbita internacional que Banzer formó parte de la operación Cóndor, es decir, de la política represiva de los Estados Unidos y los países de América del Sur para aniquilar cualquier transformación izquierdista. Pero hagámonos un cuestionamiento elemental de contextualización. ¿Qué representó Torres en la historia boliviana? Veamos. Apenas Torres detentó el poder el 7 de octubre de 1970, ofreció ocho ministerios a la COP de los 16 para administrar el Estado. Pasó a la dirección estatal los yacimientos más prometedores que estaban bajo capital transnacional como las colas y desmontes de Catavi. Resituyó el ejercicio político y los derechos constitucionales. Restableció relaciones diplomáticas con países del bloque comunista. Abrió garantías especiales para los últimos miembros de la guerrilla de Teoponte que sobrevivían en los valles del norte de La Paz y liberó a Regis Ebray, Ciro Buzos y a los guerrilleros bolivianos presos en camino. El golpe de estado de Banzer fue, por tanto, la eliminación de ese proyecto político que apenas en el ejercicio de 10 meses ya había llegado un derrotero de difícil retorno. Cierto, y su asesinato, cinco años después, fue la supresión física del mismo Torres y sus planes conspirativos de retornar al país. Sin embargo, tengo la sensación de que quedó flotando una pregunta. ¿Qué significó la Asamblea Popular? Fue un fenómeno político único y repetible en la historia boliviana. Se trató de un órgano de alta convocatoria social y de vocación deliberativa que desplazó al Congreso boliviano y desbordó las pretensiones políticas del mismo Torres. Aunque, Mario, es necesario ponernos de relieve que su actuación no alcanzó a tratar los temas centrales de la agenda pública, sino solo aspectos de su organización y los mecanismos de toma de decisiones. No cabe duda. Sin embargo, la Asamblea Popular estuvo compuesta de todo el espectro de la izquierda boliviana y diría a la vez que constituye un poder paralelo, que de haber continuado su labor política, aunque este tema esté engarzado solo en el plano hipotético, hubiera marcado sin duda una Bolivia distinta. Eso es todo. Así fueron asesinados y esta fue su historia. Gracias por ver el video.